Córdoba reporta este miércoles 191 nuevos casos de COVID-19, elevando a 20.135 los casos positivos del nuevo coronavirus. No obstante, de ese total, más de 14.677 estarían recuperados, dejando así más de 3.800 casos activos. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Córdoba, los nuevos contagios se distribuyen así. Montería 98, Cereté 15, Planeta Rica 13, Sahagún 9, Puerto Libertador, San José Duré y Montelíbano 7, Tuchín, Lorica y Canalete 5, Cotorra, San Bernardo y Pueblo Nuevo 3, San Pelayo, Valencia y Ayapel 2, Ciénaga de Oro, Los Córdobas, San Antero, Chinú y San Andrés, un caso respectivamente. Lamentablemente Córdoba confirmó 25 nuevas muertes en pacientes con COVID-19 distribuidas así. Montería 15, Puerto Libertador 3, Planeta Rica 2, San Pelayo, Cereté, Valencia, Lorica y Sagún, un caso. Con estos nuevos fallecimientos, el departamento llegó a un total de 1.417 muertes por causas asociadas a la COVID-19. Del total de muertes por COVID-19 en Córdoba, en más de 1.300 casos, se confirman al virus como causa directa. Otras 31 están en estudio y 58 han sido en pacientes con coronavirus, pero con complicaciones de la patología de base.